Tartufo ofreció que la pondría en su lugar y se le fincalían responsabilidades. Más aún, textualmente dijo que Iberdrola se vaya al carajo. Pues Oscar, el día de ayer milagrosamente todo cambió. De los insultos se pasó a un tierno arrebato de amor. En primer lugar, Iberdrola no se irá al carajo. Seguirá operando en México en Santa Paz. ¿Dónde y a qué costo se va a financiar el gobierno para pagar a Iberdrola? Pero decir que la compra de parte de los activos de la empresa española equivale a una nacionalización de la industria eléctrica es simplemente un comentario idiota.